Hola, mi nombre es Gino y esto es GimonyTV, estamos en el Puerto Rico Comic Con y vamos a estar dando clases de venezolanos aquí en Puerto Rico. No de venezolanos, de palabras venezolanas. Ok, la primera persona que le va a preguntar, ¿tú sabes qué significa cuando alguien te latea? Te latea. ¿Sabes qué significa? Él no habla mucho. Bueno, cuando alguien te latea en Venezuela significa cuando alguien te besa muy fuerte. Cuando te besa una muchacha y te la besa con todo, con toda fuerza se dice te latea. Bueno, ya aprendieron algo de Venezuela. Chao, hasta luego. Ok, vamos a seguir. Hola, ¿te puedo dar una clase de venezolanos rapidito? ¿Sabes qué significa arrechar? No. Cuando alguien se arrecha es cuando alguien se molesta, cuando alguien está muy bravo. Puedes ver el video aquí en GimonyTV. Dale pues, chau. Vamos a ver a quién más le pregunto. Ok, se rasca. Hola, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? No, no te quería sentar, disculpa. Ok. ¿Saben qué significa cuando alguien se rasca? No. Cuando alguien se rasca. Ah, no. Se rasca es cuando alguien se emborraza, cuando alguien le dio mucho y está de resaca, de hangover, significa que se rasca en Venezuela. Chao, gracias. ¿Sabes cuando alguien se entúa? Cuando alguien se entúa. Se entúa. Se entúa, ajá. Cuando alguien se entúa significa que no se enamora. Cuando alguien no se enamoró o no se entuvo. Ya aprendí una palabra venezolana. ¿Sabes? Según ustedes, ¿qué significa cuando alguien te cae al labia? Cuando alguien te está diciendo, por ejemplo, yo te digo, ay, tú sí eres bonita. Ah, ok, ok, ok. Cuando alguien está mintiendo, pero tú no te lo crees, pues, eso es lo que significa. Ok, ok. Ya aprendiste algo nuevo en Venezuela. Chao, te lo hago. Tú eres alguien. Gracias. ¿Cómo se dice cuando alguien tiene relaciones en Venezuela? Se dice tira. Tira. Ya aprendiste algo nuevo. Chao. Ok. Poder de existencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa cuando alguien dice se ganan las lucas? Se gana las lucas. Se gana las lucas, ¿ah? Se gana las lucas. No, se gana el dinero. ¿Qué significa? Ya aprendieron algo nuevo. Eso es típico venezolano. Se gana las lucas. Dale, chao. Chao, yo. Ok. Venezolano. Sí, está poniendo goles. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ok. ¿Qué significa cuando... ¿Qué va? Está montado. Mimí. Cuando está montado. Está montado. ¿Qué tú dices? ¿Ese hombre está montado? Que está arriba de un caballo. No, significa que tiene dinero, que está bien mantenido así en Venezuela. ¿Ya aprendiste una palabra nueva? Ya aprendiste algo. Dale, pues chao. Ok, vamos a ver. Qué crisis. Y vamos para allá. Vamos para allá. Estamos en las alturas del puerto de Riscopón. Y nos vamos a ir hacia adelante. Y vamos a volar. Volamos. Volamos. Estamos volando. Y nos fuimos. Mimí. Tiene un bubu por ahí. Mimí. ¿Cómo está? Tiene un bubu por ahí. Mimí. I wouldn't believe this that if someone else is approaching me, I don't know. Yo no estaba en el correcto. Pero lo que significa en venezolano es que tienes una novia cerca de ti. No, my goodness. I don't mind going if I shoot up soon or later. Dale, pues chao, gracias. No, thank you. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué va? Ok. ¿Qué significa panas? Mimí. Panas. Bueno, es que lo que uno hace para hacer tostón. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que uno hace para hacer tostón? Leir a panas. No, panas en Venezuela significa amistades, amigos. Amigas, pero aquí también. Ah, también. Ah, bueno, significa lo mismo. Voy a aprender algo nuevo. De mi panas. Dale, pues. Gracias, amigo. Ok, ¿qué significa cuando la cosa está peluva? Mimí. Cuando la cosa está peluva. Peluva. Cuando te dicen... Mira, amigo. Ajá, la adivinó. El primer puertorriqueño que adivina una palabra venezolana. Bueno, bueno. No veo nada. Disculpen, no voy a utilizarlo. ¿Qué significa cuando alguien es conejo? ¿Qué significa cuando alguien es conejo? O te dice, mira, tú si eres conejo. ¿Qué es el significado? Pero ahora mismo... No, cuando te lo acuerdas. Conejo es cuando alguien se cree de todo. Cuando te dicen, mira, el cielo es verde. En Venezuela se dice conejo. Como alguien se cree de todas las cosas que le dicen. Ya aprendiste algo nuevo de Venezuela. Dale, pues. Chau. Ok, vamos a seguir. Mira, ¿tú crees que Goku ganaría en contra de Anabel? ¿En contra de Anabel? Claro que sí. ¿Tú crees que sí ganaría? Ah, bueno, bueno. Ya te veo en la noche. Ya te veo en la noche. Vamos a ver a quién más le podemos preguntar. Mira, ¿tú le darías un beso a Anabel? Sí. Le damos un beso para mí. Sí, el primer beso a Anabel, me siento honrado. Dale, pues, está. Ok, vamos a seguir. Ya Anabel coronó. Yo ni siquiera besaba a la primera puertarriqueña. Y ya Anabel besó una boricua. Algo que siempre me faltaba a mí era una televisión. ¿Por qué nunca estuviste ahí para mí? Porque tú nunca estuviste ahí para mí. Hola, estoy tratando de conseguir besos de una boricua. ¿Me puedes dar un beso? Sí, sí. Gracias, me dolió la nariz, pero está bien. Gracias, chao. Ok, ya tenemos dos besos. Vamos por el tercer beso. Hola, estoy buscando un beso de una persona de Boricua. ¿Me puedes dar un beso a Anabel? No, Anabel. ¿Puedo darte un beso? Ok. El tercer beso ya. Vamos, ya, estamos listos. Tres besos, lo logramos. ¿Por qué tú nunca dejabas a los pobres reyes tranquilos? Bueno, porque es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Ah, bueno, bueno. Pero gracias por iluminar mi niñez. Gracias por nunca dejar a los pobres reyes ganar. No, gracias a vos. Vale, pues. Gracias, chao. Hasta luego. ¿Qué significa cuando algo está cabilla? ¿Está cómo? Cabilla. 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 Es mi peluca ahora mismo. Ah, sí. No sé, no sé, no sé lo que es. Cabilla significa cuando algo está muy bueno. ¡Ah, yo estoy cabilla! Yo soy cabilla. Cabilla, cabilla, aquí. Hello. Y de pinga, de pinga. Mi, mi. No es una mala palabra, no lo prometo. ¿Eh? Significa lo mismo. Algo cabilla, algo de pinga es lo mismo. Oye, estoy cabilla y de pinga. Dale, pues. No, se le hagan. ¿Tú quién crees que mata más personas? ¿Tú o yo? Yo creo que tú. Ah, bueno, gané yo, gané yo. Gracias, te salvaste. No te voy a visitar en la noche, ¿ok? Dale, pues. Chao. Hello Kitty. Mira, si yo me aparezco en la noche de tu cuarto, tú debes poder grabar conmigo. Se fue Hello Kitty. Me rompió el corazón Hello Kitty. Hello Kitty, regresa. Regresa, Hello Kitty. No te vayas. Cuando alguien está enratonado. Enratonado. Yo tengo ese. Es como la doctora Lora que te parece mucho como enreste. No, enratonado. Ah, bueno. Más o menos. Pero esta significa cuando eres, está borracho. Cuando alguien te vio la noche anterior y te levantas en la mañana, estás enratonado. Tienes dolor de cabeza, tienes hangover, todo eso. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Tú, tú eres un impostor. ¿Me estás copiando? ¿Cómo te llamas tú? San Juan. San Juan. Ibas a Juan, no jodas. Chao, hasta luego. Quiero tomar un momento del video para mostrarles el trabajo de Cristóbal. Miren esto que genial. Esta es una de las pocas personas amigables con las que yo estuve hablando en Puerto Rico Comic Con. Si van a comprar un arte, cómpralo de él. Miren, miren el arte que brutal. Esta es la cara de Cristóbal. Y tú, ¿y tú cómo te llamas? Jelly. Jelly. Esta es la novia, pues, la novia del día de hoy. Miren qué genial. Miren esto que brutal. Y este también necesita tu cara esta. Mira, ¿ves? Tanos y su hermano, pero mi fan. Mira, back to Puerto Rico, maestro. ¿Vieron qué genial? Yo vine acá y les dije que iban a ir a mostrarles en el canal. Miren todo esto. Todo esto lo hacen ellas a mano. Miren qué genial. Hasta Gigglypuff, Deadpool, de todo. Y este nos hace Darth Vader. Ok, y el saludo del día de hoy va para Valentina Suárez. Gracias por la buena parte de la familia. Espero que sigas suscrita y recomiendas este canal a todos tus amigos. Y bueno, seguimos con el video. ¿Vas en el canal en contrabanda o yo gano? Yo gano primero. Yo gano. Y ajá, pero el Guasol tiene años tratando de ganar a Bama y nunca le gana. Ahí. Ah, bueno, tiene que ganar. Ella es la que va a matar a Bama. Dale, pues, chao. Mire, vean. Yo soy tu princesa. Yo soy tu princesa. Pero eres linda, pero es otra princesa que está en un castillo. Ah, bueno. ¿Esta no es Ceta? No, Ceta no es Ceta. Ah, bueno, Ceta. Yo soy tu princesa. Ahí está la princesa. Es Spider-Man, yo soy la princesa. Ana, a ver el Spider-Man. Ya, todo el mundo se puso fuerte, estaba ahí. ¿Qué significa COVA? Cuando alguien te mete, COVA. COVA, COVA. C-O-V-A. Ah, me quedó un embuste o algo así. Exacto, lo adivinó. Eres la segunda persona de Puerto Rico que adivina una palabra venezolana. Te felicito. Chau, saludo. ¿Me dejaron aquí? ¿Me dejaron aquí? ¿Me dejaron aquí? ¿Me dejaron aquí? No, no. ¡Ah, Sori! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasaron 3.000 años después, pero me la dió, me la dió. Chau, chau. Estamos los dos de naranja. Estoy con Bloom, el Pokémon. Los Pokémon existen, recuerdan eso. Los Pokémon existen. Ok, la palabra que te quiero enseñar es... Cabilla. ¿Sabes qué es cabilla? No. Cuando le dices, tú estás... Esto está genial. Esto está cabilla. Esto está muy bueno. Eso es lo que se significa. Bueno, gracias por participar, Ruth. Ya dejé el pelero, o dejé el pelero. ¿Cómo estás? Cuando alguien, vamos a sumar, cuando alguien dice eso, es cuando alguien se cae y deja los pelos de las piernas en el piso. Y también se utiliza cuando, por ejemplo, alguien no quería estar en un sitio y no le gustaba el novio y dijo, mira, búscame, búscame, se fue. La mujer dejó el pelero. Eso es lo que significa eso. Y bueno, ella sabe por qué ella alguna vez lo hizo. Después Anabel, Anabel te va a buscar en la noche. ¿Tú estarías dispuesta a capturar a Anabel con eso? ¿Me capturaron? Me entró una hambre, así que voy a comer. Ya. No, pero esto no te he hecho para muñecos. O sea, no se puede, pero gracias de todas formas. Deadpool, me comía Deadpool hoy. Mira, porque tú le andas diciendo a todo el mundo que tú eres el papá de ellos. Yo soy tu mamá, ¿vale? Tú me respetas. Tú me tienes que respetar. Por eso es que no pueden tener hijos de Alvarez. Mira, puede ser mi boricua. ¿Qué? Que si puede ser mi boricua. No, yo también. ¿Boricua no se dice la mujer que es de Puerto Rico? Sí. Oye, primera vez que le pago una pregunta a esta, una mujer me dice, ¿te puedo un beso en la cacheta? ¿Con esa careta? No, si es la careta, te digo, yo soy bonito. Gracias, chao. Gracias. Anabel se reveló, pero tenía que hacerlo. Yo le pasé varias veces al lado de Hello Kitty y Hello Kitty corría. Eso no salió en el video. Pero Hello Kitty, si estás viendo esto, gracias por formar parte. Fue muy divertido. Y esto no fue planeado, muchachos. Ella no sabía, o él, no sabía que yo estaba acostado. Yo estaba de espalda. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Y bueno, con esto terminamos el video. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y unirte a la familia de Los G-Money. Porque es G-Money TV desde Puerto Rico. 3, 2, 1. Nos vemos luego.